Aplausos Música El muerto en la ladera me pide que los saque a pasear Le pongo unas zapatillas y florentas en el ojal Damos un par de vueltas en patineta por la ciudad No llené sana más, nunca noche más de la que le quitar El aquel etiqueto charla que charla en su corazón De pañuelo en cirrojo dando zapatos con un tambor Sus ojos huecos saben mirar el fondo de la cuestión Y dice que en la ladera se aburre un poco pero es mejor Cuento entre las manzanas Que vivo y muerto sin saberlo Música El muerto en la ladera me pide que los saque a pasear Le pongo unas zapatillas y florentas en el ojal Damos un par de vueltas en patineta por la ciudad No llené sana más, nunca noche más negra que la que le quitar El aquel etiqueto charla que charla en su corazón De pañuelo en cirrojo dando sentidos con un tambor Sus ojos huecos saben mirar el fondo de la cuestión Dice que en la ladera se aburre un poco pero es mejor Muerto entre las manzanas Que vivo y muerto sin saberlo No llené sana todas las manzanas Dice que en la ladera se aburre un poco pero es mejor Amén Gracias por ver el video